Tu realidad inmortal De Gary Renald Hacen falta muchos años de práctica para realizar un progreso significativo, pero mucha gente quiere saltar al final sin utilizar el medio, que es el perdón. El curso no está pensado para ser un escape de la sociedad, sino una herramienta para perdonar a la sociedad. El único modo de hacerlo bien es recordando siempre para qué es todo esto, para perdonar. El tiempo que retrasas tu perdón simplemente contribuye a tu propio sufrimiento. Al poner a Dios en primer lugar y reconocerlo como tu verdadera fuente, no solo te estarás ayudando a deshacer la separación en tu mente, sino que también puede tener el efecto de inspirarte. Simplemente te pierdes en el amor de Dios, sientes gratitud hacia Él y te imaginas en perfecta unidad con Él. A medida que avances, tendrás experiencias que te indicarán que estás en el buen camino. A veces simplemente será un sentimiento de profunda paz interna. Eso es mucho más importante de lo que crees. Si la paz es la condición del reino, entonces tu mente debe volver a una condición de paz antes de poder volver a entrar en el reino. La paz de Dios, que supera el entendimiento, es un prerequisito para ir a casa. No se consigue permanentemente hasta que el Espíritu Santo ha retirado toda la culpa inconsciente de la mente. La repetición es importante, no solo a la hora de aprender estas ideas, sino a la hora de practicar el perdón. A veces puede parecer que estás perdonando lo mismo una y otra vez. Perdonas a las personas con las que trabajas. Después vuelves al día siguiente y siguen estando allí. Pero, aunque parezca que estás perdonando lo mismo, eso también es una ilusión. Lo que está ocurriendo en realidad es que está saliendo más culpa inconsciente a la superficie de tu mente. Y continuar perdonando es una oportunidad de soltarla y liberarse de ella. Solo tienes una gran lección de perdón que aprender en esta vida. Practicando el perdón en las pequeñas cosas, así como en esa cosa grande, serás un ejemplo para los demás. El curso nos enseña que en realidad no podemos ser atacados a nivel de la mente, aunque ciertamente podría parecer que alguien nos está atacando. A veces la práctica es muy difícil. Y retrasamos la decisión de elegir al Espíritu Santo como maestro en lugar de Leo. Yo me preguntaba, ¿por qué era posible perdonar a algunas personas y era tan difícil perdonar a otras? El curso enseña, tal como lo consideres a él, te considerarás a ti mismo. Cualquiera que fuere mi manera de mirar y de pensar en la otra persona, sin duda generaba una manera similar de experimentarme a mí mismo. Y en última instancia, determinaba mi propia identidad como espíritu o como cuerpo. Quería saber por qué a veces resultaba tan difícil hacer la lección correcta. La idea de que el amor no abriga resentimientos, que tanto has ponderado, puede considerarse un antídoto del cuerpo. Como dice esa lección del curso, abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Pero, ¿por qué algunas personas parecen tan fáciles de perdonar y otras tan difíciles? Tienes que recordar que la mente inconsciente lo sabe todo. Conoce cada relación que has tenido, en cualquier vida. También deberías considerar que las encarnaciones por las que pareces pasar son como una danza en la que desempeñas el papel de víctima en una vida y el de verdugo en la siguiente. De modo que un asesino en esta vida es asesinado en la siguiente, a veces por la misma persona que él mató en su vida anterior. Esto es cierto tanto para las acciones como para las ocupaciones. Un ministro en esta vida puede ser una prostituta en la siguiente y viceversa. De hecho, la prostituta que Jesús salvó de ser dilapidada, que no era María Magdalena, había ayudado a Jota en su vida anterior. Siempre estás cambiando de papel. Puedes ser policía en una de tus vidas oníricas y criminal en la siguiente. Recuerda que el perdón siempre es un regalo que te das a ti mismo, no a la persona que crees que estás perdonando. Tú eres quien recibe los beneficios, tanto en términos prácticos como metafísicos. Cierto, tú actúas como recordatorio de la paz para la otra persona. Todo pensamiento tiene efectos a algún nivel y también es bueno para la otra persona. No es que la otra persona esté realmente ahí. Estoy hablando de un aspecto aparentemente separado de tu propia mente. En realidad, cuando perdono, me estoy uniendo conmigo mismo al nivel de la mente. Vuelvo a ser total. Además, si perdono, no sufro. Y si perdono, después de solo un minuto en lugar de esperar 30, eso supone que no he pasado 29 minutos de mi vida sufriendo. Estamos observando nuestra propia proyección, que en realidad viene de nuestra mente inconsciente. Es como cuando voy al cine. Quiero olvidarme de que no es real. Quiero que sea real y mi atención se fija en la pantalla. Tal vez empiece a reaccionar a lo que ocurre en ella a medida que me meto en la historia. Pero allí no está ocurriendo nada. La pantalla solo es un efecto y las imágenes que veo en realidad vienen de otra parte. Si intentara detener la acción que ocurre en la pantalla para cambiar sus contenidos no serviría de nada. Pero hay un proyector está oculto detrás. Se supone que yo no tengo que pensar en él y sin embargo es la causa. Lo que estoy viendo en realidad viene de allí. Si quiero tener verdadero poder me irá mucho mejor si lidio con la causa y no con el efecto. Si cambio lo que está en el proyector es decir la película eso lo cambiará todo. Pero en la vida o en lo que pasa por ser la vida la mayoría de la gente se la pasa intentando arreglar lo que está en la pantalla que solo es un efecto en lugar de cambiar el proyector y su contenido es decir la mente y el sistema de pensamiento al que elige adherirse. Los pensamientos vienen primero podemos ver lo tonto que es lidiar con el efecto y lo importante que es lidiar con la causa que es la mente. Ahí es donde está el verdadero poder. Todas tus relaciones difíciles quedaron establecidas previamente y tú las quisiste. la razón por la que algunas de tus lecciones de perdón son tan difíciles es que tu mente inconsciente recuerda las malas relaciones que tuviste con la otra persona en una vida anterior y por eso tienes una enorme resistencia a perdonarle en esta vida. Además también está la resistencia a renunciar a tu identidad personal que está siempre ahí porque el ego siente que si practicas el perdón eso será su fin. Todo el mundo tiene estas relaciones de vidas pasadas y los recuerdos son inconscientes. Esta es la razón por la que resulta mucho más duro perdonar tus relaciones de odio especial que tus relaciones de amor especial. El verdadero amor y el perdón no excluyen a nadie son aplicables a todos no son especiales sino universales. Esa integridad es lo que les hace ser reales. Parte de lo que hace que lo irreal parezca posible es que hacemos que algunos cuerpos sean más especiales que otros pero esto es un truco de modo que hallarás esos cuerpos culpables en tu mente y proyectarás tu propia culpa inconsciente en ellos siendo esa la verdadera razón por la que los creaste originalmente pero ¿qué pasaría si realmente entendieras que esos cuerpos no son tan especiales aunque solo sea por el gran número de ellos que tú y las personas que están cerca de ti habéis ocupado? El tiempo es holográfico pasado presente y futuro ocurren simultáneamente y según el curso en realidad el tiempo ya ha acabado pero tenemos que completar nuestras lecciones para hacer que eso sea real en nuestra experiencia los cuerpos que ocupas en tus distintas encarnaciones oníricas son símbolos de dualidad así tienes tantas vidas en las que eres rico como en las que eres pobre bueno bueno como malo guapo como poco atractivo a los ojos famoso como desconocido sano como enfermo y todas las polaridades dualidades y opuestos en los que puedas pensar no ninguno de ellos es cierto todo es un truco tú eres tu propia contraparte en último término los cuerpos que no son tus encarnaciones también son tú como tus propios cuerpos reflejan los opuestos duales porque simbolizan la condición de separación de Dios sin embargo no puede haber separación de Dios solo Dios existe y todo lo demás es falso el curso no hace ninguna concesión a este respecto solo la perfecta unidad no dualista con Dios es real y nada más es real que es exactamente lo que dicen los antiguos textos hindúes del Vedanta aunque por supuesto entonces la gente tomó el Vedanta y lo mal interpretó de manera muy parecida a lo que están haciendo hoy con el curso un curso de milagros es puramente no dualista recuerda recuerda que las enseñanzas del curso siempre se aplican al nivel de la mente y nunca al nivel de la forma al nivel físico por eso es un curso acerca de causas no de efectos en tu mente usa ideas de la mente correcta y entonces algunas veces después de haber perdonado puedes sentir que estás siendo guiado de algún modo por el Espíritu Santo con respecto a lo que deberías y no deberías hacer no tiene por qué ocurrir con mucha frecuencia no tienes que ser bombardeado por ideas inspiradas una sola idea inspirada puede marcar una gran diferencia en tu vida eso es inspiración y se produce como un efecto secundario del perdón o también puede ser un efecto secundario de la verdadera oración ningún cuerpo es más importante ni más real que cualquier otro eso es lo que hace el Espíritu Santo él usa la ilusión para conducirte fuera de ella el verdadero perdón también es una ilusión pero te lleva a casa sin él te quedarías estancado eternamente en el infeliz país de los sueños el universo del tiempo y del espacio está pensado para encubrir el único problema que es tu aparente separación de Dios y especialmente la única solución que es volver a casa por medio del perdón como dice el curso y esto es muy importante la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios si esa es la única carencia entonces todas las demás son solo símbolos de la primera y única carencia de la primera y otra son solo símbolos